Esta mañana ha muerto un accidente de tráfico al cantante Tino Casal. Tino Casal murió cuando el vehículo en el que viajaba con unos amigos se estrelló contra una farola en la carretera de Castilla en Madrid. Asturias, su tierra natal, ha despedido hoy al cantante Tino Casal, fallecido en accidente de tráfico el pasado domingo en Madrid. El entierro al que han asistido numerosos amigos y compañeros de profesión se ha celebrado esta tarde en Tudela Beguín, el pueblo en el que nació hace 41 años.